Antes de comenzar mi comentario, quiero decir lo siguiente a los amigos que nos siguen en la Z101 en este programa. Cuando ustedes escuchen un cliché que diga fuente altamente fidedigna, de último minuto, ¿entiendan que es el mejor indicador de una noticia falsa? ¿De qué hay que dudar? Es el mejor indicador de la perversidad, es el mejor indicador de la mentira, es el mejor indicador de la manipulación, es el estribillo que utilizan los soniditos para que lo lean y lo escuchen, es el mejor indicador de engaño y es el mejor promotor de odio. De manera tarde que cuando ustedes escuchen eso o lo lean, no le hagan caso. Sobre el tema que estaban debatiendo mis compañeros, simplemente decir, yo conozco a esa joven, hija de nuestro amigo Jesús Vázquez, que es una capacidad de trabajo extraordinaria, es una persona que ha tratado de brillar con luz propia a pesar del peso del liderazgo político que ha representado su papá en los últimos 20 años en la República Dominicana y que por primera vez el nombre de ella sale a relucir a pesar del peso que ha tenido el padre de ella en el liderazgo político de la República Dominicana en los partidos revolucionarios dominicanos, que ha sido protagonista en primera línea en cada uno de los procesos políticos que ha vivido ese partido en los últimos 20 o 25 años. Mira, Felipe, por eso cuando Nayín te rompe con el tema de si el diputado dijo o si no dijo, yo no me voy a ir con una frivolidad, es el centro de lo que yo estoy viendo. Colocaron un titular que decía, se dan manjar con hija de Chu. Le metieron a eso, yo aquí todos tenemos redes sociales y sabemos de eso, le metieron una jauría mediática, le metieron cuenta de Vox a eso, y hicieron tendencia el hashtag. Al final, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que porque un hijo tuyo se llame Felipe Romero, mi hijo se llama Aníbal Díaz, mi hija se llama Dara Gabriela Díaz, o es que mañana me le digan a mi hija que ella no puede aspirar a una posición porque ella es hija de su papá, y que para cómo, coño, el mérito de Chu es que es un hombre serio, que lleva la vida entera, escúzame que me desahude contigo, pero bueno acá, viejo, la vida entera siendo un hombre serio, gobernador, diputado, senador, ah, que tú tienes diferencia política con Chu, que te cae mal, bueno, eso es tu problema, pero es un hombre serio, mi hermano, que lleva la vida entera haciendo vida pública, hoy estamos locos aquí en este país, y cuál es el maldito pecado que es hija de Chu, no, es que tampoco así, entonces le metieron 3.000 mensajes a eso, como que ella era una belincuente porque ella es hija de Chu, recuerda que hay un razonamiento, tiene 10 años siendo la asistente, oye, ¿de quién? De Milton Ray Guevara. Recuerda que hay un razonamiento. Hermano, mire, cargarle el lapicero a Milton Ray Guevara, no es cualquier cosa. Recuerda que hay un razonamiento, y escúzame Felipe, que es tu comentario, hay un razonamiento también muy pobre. Van a terminar que nosotros, ser gente pública, va a ser un delito. Hay un razonamiento muy pobre, muy pobre Aníbal, que en esta situación se da de pleno, de gente que entiende que ahora se la está cobrando porque antes se hizo o no con gente de la administración pasada, y quien entiende que si los dos nos rompemos una pierna, estamos bien, y hay gente que quiere ahora romperle una pierna al otro. Y un odio, y un odio espontáneo y visceral, que a los que más tienen que reaccionar de esa vaina, es a los dueños de capitales, eso que están creando, de una discusión de odio espontáneo, Gonzalo Castillo publica una carta, le entra un grupo porque eso es, porque Gonzalo dijo tal cosa, porque salió un programa, y eso que anda corriendo. Mi hermano, ¿pero qué es esto? Un hombre serio, hace una empresa importante, le dedica el paso de ocho años a la vida pública, se encuentra con un reto, ese candidato presidencial, decide regresar a su empresa, también le entran por eso. Si tú te pones a pensar, nos están pegando fueguito por aquí, un fueguito por allí, nos están acorralando a toda la clase política, y que no lo quieren entender, porque al final es asaltar la clase. Una de las cosas peores de esto, es la superficialidad, la forma ligera de tratar temas importantes, de reducir la calidad y la categoría del periodismo en la República Dominicana. Por eso digo que una de las cosas peores, de situaciones como esa, es precisamente la tontería, la superficialidad, y la falta de información y de profundidad. Y sobre todo que vivimos en una sociedad del espectáculo, donde aquí la banalidad prima más que la profundidad, como usted bien señala, don Álvaro. Yo no sabía que esa era la joven que estaba aspirando a esa exposición, yo sí conozco a esa joven de hace muchos años, no la conozco personal, pero la he visto, yo tengo una relación con Chubasque de más de 30 años, somos grandes amigos, y es una joven que ha logrado desarrollarse desarrollarse al margen del peso que representa la figura política de su padre Jesús Vázquez, independientemente de que sea hija o no sea hija de Jesús, lo más importante es valorar la capacidad, y creo que ella ha demostrado que tiene capacidad suficiente para asumir cualquier tipo de posición. No por el hecho de ser hija de Jesús Vázquez, que creo que tanto ella tiene que sentirse orgullosa de ser hija de quien es, como él sentirse orgulloso de su hija que la ha llevado en el grado de educación y de formación, en el nivel que hoy se encuentra ella. Así es que esos ruidos, lo que hay que hacer es no hacerle caso, colocarse dos anteojeras como los caballos, definir la línea de meta y continuar cabalgando hasta llegar a ella. Eso es lo que quiero decir sobre ese tema. Felicitar a Alana, a mi hija, que en el día de ayer fue admitida en la Escuela de Negocios de Economía y Negocios de la Universidad Intec. Excelente. 17 añitos y de verdad que quiero felicitarla. Qué orgullo. Y vamos. Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Sí, así es. Miren, yo recuerdo que a raíz del desmantelamiento de una serie de redes de organizaciones criminales, estamos hablando de la Operación Falcon, yo advertía aquí a la propia Policía Nacional y a los organismos de inteligencia que debíamos preparar el país y recuerdo que decía que los muertos no iban a quedar chiquitos. No sé si ustedes recuerdan esa frase. Y le decía que la cantidad de personas que iban a caer víctimas de la violencia como resultado del desmantelamiento de esa red, iban a ser mucho. Bueno, pues yo debo decirle que Santiago se está convirtiendo en un cementerio. Y creo que el jefe de la Policía Nacional, el DICRIN, todos los organismos de inteligencia, oíganse bien, yo estoy hablando hasta los propios organismos de seguridad del Estado que sé que tienen una mesa de seguridad conjunta, porque el presidente unificó una mesa de seguridad conjunta, tienen que intervenir a Santiago. Lo que está ocurriendo en Santiago da miedo y da terror. En las últimas 72 horas, más de seis personas, siete personas, han muerto como resultado de enfrentamiento entre grupos y bandas dedicadas al crimen organizado. Entre ellos, una niña de ocho años que murió como resultado del fuego cruzado de los enfrentamientos entre estos individuos el pasado día 12 de este mes de octubre. Pero la niña fue en Moca. En Moca. En Santiago ocurrió también una balacera donde murieron dos personas en un tiroteo también. Cuatro personas han aparecido en distintos lugares de Santiago ejecutados. Ejecutados. Ya no estamos hablando ya no estamos hablando de los enfrentamientos entre bandas, sino ejecuciones sumarias. Uno apareció en el canal de Reguillo que hay allá en Santiago. Otro aparecieron en Matorrales, en la zona de Gurabos, en Cienfuegos, y así sucesivamente. Todos con un tiro en la cabeza. Claro, todos con un tiro en la cabeza. Lo que indica que hay, son ejecuciones sumarias que se dan por dos motivos. O por el control del negocio, porque el narcotráfico es lo que más se parece a la composición del ser humano. Usted se hace una herida y cuando tú analices en tiempo real en una cámara, José Luis, que grabas rápido, tú te das cuenta y ves cómo las células van reproduciéndose y recomponiendo inmediatamente el tejido de la piel afectada por esa herida. y se te recompone inmediatamente. Eso es lo más impresionante. ¿Cómo actúan las células para recomponer heridas en el cuerpo humano? Hay una frase que no es muy exacta en la física, pero que en el crimen funciona y es la idea de que la naturaleza aborrece el vacío. Las estructuras criminales tienden a llenar los vacíos de manera inmediata. Desaparece una cabeza, alguien le sustituye. Hay una estructura ahí detrás compitiendo por esos vacíos, sobre todo por puestos de avanzada. Pero eso ocurre en todos los escenarios de la vida social. Ocurre en los partidos políticos. Por eso se dice que el vacío político no existe. Tú te sales, inmediatamente otro sustituye. Ocurre eso también en el crimen organizado, ocurre en la empresa, ocurre en los liderazgos familiares. En los liderazgos familiares no existe el vacío. A veces fallece el padre que es el líder de la familia y automáticamente, automáticamente entra un sucesor que guía a esa familia. Y o se desarrolla entonces una disputa por el liderazgo de esa familia. Y por eso tú ves entonces que aparecen muchas familias que terminan siendo, terminan divididas entre una y otra porque asumen liderazgo en función de intereses o en función de punto de vista coincidente. En el caso del crimen organizado estamos hablando que son tentáculos. Tentáculos. Y cada vez que cae uno entonces la lucha es por disputar el control completo de cada uno de esos de esas figuras que caen o desaparecen. Y creo y es un pedido que le hacemos un llamado de atención al director de la Policía Nacional lo que está ocurriendo en Santiago amerita un análisis de situación un análisis de coyuntura en materia de seguridad porque todo el mundo sabía que eso iba a ocurrir y nosotros lo veníamos advirtiendo y eso no solamente va a ocurrir en Santiago va a ocurrir en el sur sobre todo va a ocurrir aquí en Santo Domingo y va a ocurrir en el este porque esa organización criminal tenía tentáculos en cada una de las regiones y el problema de esa organización criminal no es solamente la distribución de droga y venta de droga la distribución o tráfico de droga en Estados Unidos sino que eso incluye una red de distribución de droga en las principales ciudades del país y una red de lavado de activos también en las principales ciudades del país lo que implica una serie de lucha de interés por el control de esos recursos y de ese negocio ilícito ahí están los muertos en Santiago muertos que todavía no tienen nombre y que ojalá la policía nacional pudiera dar un informe más detallado sobre esos últimos cuatro cuatro muchachos que han sido ejecutados en Santiago en las últimas setenta y dos horas llévatelo mundo